Una de las principales alternativas para toda persona que quiere dedicarse a la programación es entrar al maravilloso mundo del desarrollo web. Este mundo es muy hermoso, hay mucho trabajo, hay mucho billetito, hay una industria gigantesca alrededor de la web, sin embargo hay algunos problemitas. Y el principal de ellos es que como es un estándar abierto, cada empresa desarrolla sus propias tecnologías, que éstas se pueden implementar y pueden hacerse famosas. Los navegadores funcionan de maneras diferentes porque cada empresa crea su propio navegador, implementando las cosas a su modo. Entonces terminan habiendo muchísimos caminos para dedicarte al desarrollo web y lo peor es que esos caminos se complican cada año que pasa. Porque las tecnologías cambian, algunas tecnologías se vuelven obsoletas, luego vienen otras que se vuelven mainstream y todo el mundo las está usando. Luego esas tecnologías son desplazadas por otras. Entonces esta ruta está en constante cambio. Y para una persona que llega al mundo del desarrollo web, esto puede ser completamente abrumador. ¿Cuánto camino? ¿Cuántas tecnologías? La clásica, ¿no? Ya aprendí HTML, ya aprendí CSS y JavaScript. ¿Y ahora qué hago? Nadie me da trabajo. ¿Qué librería debo aprender? ¿Qué frameworks? ¿Me vuelvo backend? ¿Me vuelvo frontend? ¿Qué hago con mi vida? Por Dios, ayúdenme. Pero no sufras más. Para eso estamos en este video donde te vamos a enseñar la ruta que debes tomar para ser un desarrollador web en 2021. ¿Qué tecnologías están usando en este año? ¿Y qué tecnologías podrían venir en años futuros para que estés muy atento? Y para entender esta ruta, lo primero que hay que entender es cómo funciona la web. La web funciona con una arquitectura de cliente-servidor. El cliente es quien consume y el servidor es donde está alojada la web. Es mucho más complejo que esto, ¿ya? Pero partamos de esto. Entonces, cuando tú entras a la página de ed.team para ver tus cursos, tú eres el cliente. En realidad no tú, sino la computadora, celular, tablet desde la que te conectas. Ese dispositivo es el cliente. Y el servidor es el lugar, la computadora física, donde están los archivos y el código del sitio web de ed.team, de la plataforma. El cliente hace una petición al servidor que se llama request y el servidor responde. Response. El servidor hace toda una serie de test para saber si el cliente tiene los permisos. Por ejemplo, tú entras a ver una película en Netflix y antes de entregarte la película, el servidor revisa si tienes tu suscripción activa. Si no, te bloquea. Lo mismo pasa en ed.team. Si el curso es gratis, el servidor dice, ok, el curso es gratis, pasa. Pero el servidor dice, aguanta. Este cliente necesita iniciar sesión para ver el curso. Aunque sea gratis, necesita iniciar sesión. Y con esa respuesta se hace algo. Entonces, hay programación del lado del cliente y programación del lado del servidor. Entonces, la programación del lado del cliente, seguramente que la has escuchado, que se llama frontend. Y la programación del lado del servidor se llama backend. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias? En el servidor ocurre la lógica de negocio. ¿Qué cosa es la lógica de negocio? Es decir, el modelo de negocio. ¿Qué es lo que vendemos? ¿A quién le vendemos? ¿Cómo validamos esas ventas? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, Editing vende cursos. Entonces, la lógica de negocio, es decir, cómo se venden los cursos. Cómo se entregan los cursos. Cómo se definen los permisos para que alguien pueda ver los cursos. Todo eso ocurre en el backend. Realmente, el corazón de un negocio, de una plataforma web, es su backend. Entonces, ¿qué hace el frontend? ¿No es importante? Para nada. El frontend es importantísimo. Solamente que no hace la lógica de negocio. El frontend lo que hace es la interacción con el usuario. Es decir, en el backend está toda la lógica, pero el usuario al final va a interactuar con una interfaz web. Va a entrar al navegador, va a entrar a ed.team, va a decir, este curso me interesa. Como todos los cursos en Editing los puedes comenzar a ver gratis. Dice, quiero ver un curso gratis. Entonces, tiene que iniciar sesión. Toda esa lógica la hace el frontend. El frontend dice, este usuario no está registrado, así que vamos a pedirle que inicie sesión cuando quiera ver un curso. Toda esa interacción con el usuario, cuando el usuario hace clic en una clase de un curso, frontend sabe que debe entregarle un video. Y en cada interacción con el usuario, en algunas de ellas le va a hacer preguntas a backend. Entonces, habiendo explicado que existen dos tipos de programación en el mundo web, ya tú puedes pensar cuál te gusta más. La diferencia realmente es que lo que pasa en backend no se ve. No se ve. Lo que pasa en frontend sí se ve, porque es lo que ve el usuario, la pantalla que ve el usuario. Ok, aquí está la seguridad, el rendimiento. Básicamente, el rendimiento principalmente se mira acá, la seguridad de los datos también, porque lo que pasa en el frontend se puede manipular. Una persona puede entrar a la consola del navegador y manipular lo que ocurre en el frontend. Por eso es que la seguridad de los datos tiene que estar en el lado del backend. Muy bien, ahora, entre los dos existe una cosa llamada API o API. Es como el puente que conecta al frontend con el backend. Entonces, los backend, si tú eres backend o te quieres ir por ese lado, tienes que aprender a cómo desarrollar, a cómo crear una API. Y, si tú eres frontend, tienes que aprender a consumir una API y trabajar con esos datos. Esa es la forma en la que se comunican backend y frontend. Ahora, hablando de APIs, tenemos dos principales. Las APIs de tipo REST y las APIs de tipo GraphQL. Muy bien. La diferencia principal es que en REST, quien controla los datos es el backend y en GraphQL, quien controla los datos es el frontend. Es mucho más complejo. Tenemos un curso de GraphQL en Editing que te invito a ver. También tenemos un video de introducción a GraphQL aquí en el canal de YouTube para que tú lo puedas ver. También un video sobre las APIs para que tú profundices bastante más. ¿Listo? Ahora, ¿con qué tecnologías yo puedo trabajar en cada uno de estos lados? Las tecnologías base del frontend son HTML, CSS y JavaScript. Esas son las tecnologías web, estándares, completamente web. De hecho, son lenguajes que fueron creados para la web. Y sí, son lenguajes. Antes que tú me digas, HTML no es un lenguaje. La L de HTML significa lenguaje. Sí, es un lenguaje. Estos dos de acá no son lenguajes de programación. Este es un lenguaje de marcado y este es un lenguaje de estilos. Es decir, HTML lo que hace es definir la estructura de las páginas web. Como esto es el título, esto es una imagen, esto es un párrafo. Pero no hay lógica, no programas nada, solamente marcas la estructura. Con CSS, aunque ya se parece mucho a un lenguaje de programación, realmente lo que haces es estilos, es maquillaje a la página web. La dejas hermosa, la dejas bonita, que se vea bien en celulares, que se vea bien en una computadora, que se vea bien en un Smart TV gigantesco. Que hay animaciones, los colores, los tamaños de letra. Eso es CSS. Y luego JavaScript ya es programación. Acá ya estás programando. Entonces, un programador Fronin, básicamente es un pro en JavaScript. No necesariamente es un pro en HTML y CSS. Sabe HTML y CSS, pero los pros en HTML y CSS son los maquetadores. También le podemos llamar web designers. Son los que diseñan. Estos manes tienen el buen gusto de ver cuando algo se ve bonito, de acomodar los píxeles, las alineaciones, de escoger buenos colores, de hacer las famosas guías de estilo. De esa manera, un Fronin puede concentrarse solo en programar, no en diseñar. Obviamente, todo eso depende del tamaño del equipo. Si una empresa es pequeña, seguramente el Fronin está haciendo roles de Fronin y a la vez roles de web designer. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace. ¿Se puede tener trabajo solamente sabiendo HTML y CSS? Sí, pero debe ser bueno. Bueno. Es decir, con que te sepas unas etiquetitas y background red y color blue en CSS, pues obviamente no vas a conseguir trabajo. Es como que te sepas un hola mundo en JavaScript y con eso te van a dar trabajo. Está muy difícil, ¿no? Pero si eres realmente bueno, no te imaginas la cantidad de departamentos de desarrollo que le tienen pánico a HTML y CSS. Yo he visto incluso programadores de JavaScript muy buenos que cometen errores de mercado HTML. Porque en realidad es otro mundo. Es un mundo muy complejo. Dentro de HTML incluso están cosas como usabilidad. Están cosas como accesibilidad. Están cosas como semántica web, que son los famosos microdatos o esquema. Es muy complejo. HTML no creas que es una cosa sencilla. Y CSS es un universo entero. Si lo tuyo es el frontend, la programación frontend, tú necesitas usar JavaScript. Sin embargo, JavaScript es un lenguaje muy peculiar. Escribir JavaScript purito no es muy buena idea. Por eso existen frameworks y existen librerías. Los frameworks son como una caja de herramientas que ya te dan una serie de soluciones ya listas, empaquetadas para que tú las uses. Por ejemplo, necesitas un login, autenticación de usuarios, ya está. El framework tiene ese login listo para que tú simplemente lo utilices en vez de escribirlo de cero. Necesitas que cuando el usuario haga clic en un botón o curra algo en pantalla, en vez de programar toda esa lógica, ya te dan una implementación. Las librerías, a diferencia de los frameworks, también tienen funciones prefabricadas, pero muy específicas. Es decir, el framework como que mira un proyecto completo. Todo el proyecto enterito y las librerías son para cosas muy específicas. Por ejemplo, podría haber una librería solo para animaciones, una librería solamente para manejar las fechas, una librería solamente para hacer gráficos en pantalla. Mientras que el framework intenta acaparar el proyecto completo. En el caso de las tecnologías para JavaScript, tenemos React que hoy por hoy es la más fuerte en el mundo JavaScript, sin duda alguna. Tenemos también a Vue.js que está muy fuerte también. React fue creado por la gente de Facebook. Vue.js fue creado por la comunidad. De hecho, fue creado por un ex programador de Google que trabajaba en el proyecto Angular. Angular es de Google y también hace unos años ha crecido muy fuerte Svelte. Ahí tienes cuatro caminos, pero lo que yo sí te diría es que no es recomendable ponerte a hacer JavaScript a mano, pero lo que tampoco es recomendable y que cometen muchas personas ese error es sin tener las bases claras de JavaScript. JavaScript se quieren meter por acá, no es como que digo JavaScript para qué? Pues yo me voy para acá, no necesito JavaScript y luego están sufriendo porque no tienen las bases. Entonces, por lo menos ten las bases de JavaScript. Puedes ir a ed.team diagonal curso diagonal JavaScript para ver el curso de JavaScript. También tenemos cursos de CSS desde cero hasta súper avanzado. En serio. Y también tenemos curso de HTML. Entonces todo esto lo puedes aprender en edteam. React es el más usado. Como te decía, es una librería para el manejo de la interfaz. También lo puedes aprender en edteam. Vue.js es un framework. Angular y Svelte también son frameworks. React es el único que es librería. ¿Qué hacen estas tecnologías por el frontend? Manejan algo llamado estado. Esto es lo más complejo de manejar con JavaScript y estas tecnologías te ayudan. El estado es como una fotografía de un momento de una página web. Imagínate que un usuario agrega un producto al carrito en un e-commerce. Listo, lo agregas. Ya está. Aparece en el carrito el número uno, ¿cierto? Y luego el usuario cambia de página. Va a haber otro producto. En ese cambio de página, el número uno en el carrito debe mantenerse. Eso es el estado. Si el usuario inicia sesión, ahora su estado cambió. Es un usuario logueado. Ya no es un usuario anónimo. Mantener ese estado y todos los cambios de estado, porque no solamente se inició sesión. Inició sesión. Vio un curso. ¿Cuántos cursos vio? Ya se le marcó como vista una clase. Hizo un comentario. Toda esa cantidad de interacciones enormes que puede hacer un usuario en una plataforma se guardan en el estado. Y manejar ese estado y que no se rompa es muy complejo. Y estas tecnologías te ayudan en ese manejo. Así que por cualquiera de ellas te puedes ir. Ahora, vamos por el lado del backend. El backend como tal no es estrictamente web. ¿Qué significa? Que el mismo backend lo puedes usar en una aplicación móvil. Lo que es estrictamente, estrictamente web es frontend. Pero el mismo backend, si tú tienes tu aplicación web y tú dices, vamos a hacer una aplicación móvil con Flutter, con Swift, con Ionic, con Kotlin, con Java, con lo que tú quieras. Vamos a hacer una aplicación móvil, usas el mismo backend y listo. Y ya está. Entonces, el backend lo que hace es crear los servicios, es decir, las APIs, para que se consuman. ¿Qué cosas son las APIs? Para ponértelo en sencillo, es acceso a datos, acceso a funciones. Pongamos un ejemplo. Si tú quieres diseñar una aplicación para taxis tipo Uber, necesitas mapas. ¿Te imaginas crear esos mapas tú? ¿De dónde? Satélites, gente tomando fotos a todas las calles. Es carísimo, es imposible. Entonces, lo que haces, te conectas a la API de Google Maps o de otra, si tú no te gusta Google Maps. Le pagas, obviamente, porque ese es el negocio de ellos. Y utilizas los mapas de Google, sus datos y las funciones que te da. Por ejemplo, el traqueo de hacer seguimiento de por dónde está el taxi. Entonces, ya no tienes que desarrollar el mapa. Aprovechas la API. Entonces, los backend lo que hacen es crear las APIs, agregarles capas de seguridad a las APIs y hacer algo como esto. Mira, te lo voy a poner muy en sencillo. Nosotros tenemos una capa de datos, las famosas bases de datos. Esas bases de datos, database, se conectan a la base de datos a través de una API y esa API se conecta con el frontend. Pero también podría conectarse con una aplicación móvil o con cualquier otra aplicación o incluso con otro servicio. Entonces, aquí está el backend. Frontend no va directo a base de datos. Sería muy peligroso, muy, muy peligroso. Frontend va a la API y de ahí es donde consume. Entonces, si tú quieres ser backend, vas a trabajar creando APIs, vas a trabajar agregando capas de seguridad, revisando el rendimiento, incluso probablemente con base de datos. Aunque también para las bases de datos hay un rol, que es el DBA, que es el Database Administrator. Esta persona tiene que saber SQL y tiene que saber diseñar base de datos. Ahora, en el mundo de las bases de datos existen dos tipos de bases de datos. En realidad existen más, pero los dos tipos principales de bases de datos son las SQL y las no SQL. En las SQL, por ejemplo, está MySQL, está Postgres, etc. Y en las no SQL tenemos, por ejemplo, la más famosa que es Mongo, tenemos Redis, tenemos Cassandra y bastantes más. En resumen, las SQL guardan la información en tablitas, como las tablitas de Excel, ahí guardan la información. Y luego lo que hacen es que conectan esas tablitas para generar algún contenido en pantalla. Por ejemplo, una tablita de usuarios, una tablita de cursos. Si yo quiero ver qué cursos tiene este usuario, tengo que cruzar esas tablas. En cambio, en el no SQL son documentos y en el documento está toda la información. Bien, las dos son muy buenas. Las dos rinden muy bien. Hay escenarios de altísimo tráfico, de altísimo manejo de datos, como las redes sociales, donde las no SQL rinden bien. Pero hay escenarios donde se requiere integridad de datos, absoluta integridad de datos, que no falle nada. Y ahí las SQL son las mejores. Por ejemplo, un banco. Imagínate que falle la base de datos y te salga que ayer tenías mil dólares y hoy tienes un dólar en el banco. Pues nadie quiere eso, ¿no? No significa que en las no SQL los datos se pierdan, sino que en las no SQL los datos se repiten. Puede estar el dato en un documento, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Entonces, ahí ya tienes que decidir qué opción es la mejor según el proyecto que estás haciendo. Bueno, eso es por el lado de base de datos. Ahora, por el lado del mundo backend, tienes varios lenguajes. Tienes PHP, uno de los viejos conocidos y uno de los que sigue dominando la web, aunque mucha gente dice que se está muriendo. Pero de verdad, esa gente no sabe en qué planeta vive. Tienes a Java, poderosísimo, uno de los lenguajes que más se usa en el mundo corporativo, en los bancos, en las grandes empresas. Java sigue siendo el rey de la web. Le duela a quien le duela. Y mucha gente es la que le duele esto, ¿no? Pero Java sigue siendo el rey de la web. Tenemos a Python, menos usado en el mundo web. Python se usa más para Machine Learning, Inteligencia Artificial, Análisis de Datos. Pero Python también tiene un lugar interesante en el mundo web. Un poco más atrás, a nuestro amigo Ruby. Ha quedado un poco desfasado, ¿no? Igual es fuerte y todo, pero tuvo su momento en que era muy usado, muy de moda. Pero igual se sigue usando. Tenemos también Go. Go es un lenguaje excelente, un lenguaje que tiene mucha potencia, que junta lo mejor de muchos lenguajes. Entonces, si quieres saber más de Go, ve a Edithim, al curso de Go. Y también hay un video que te da una introducción a Go aquí en el canal de YouTube para que sepas más. También tenemos, por ejemplo, a C Sharp, el Java de Microsoft, ¿no? Entonces, ahí tienes varios lenguajes en el mundo de backend. Entonces, mira, ya tenemos el mundo backend, tenemos el mundo frontend, todo muy chévere. Ya sabes cómo se conectan y ya tienes varios caminos. Ahora, hay algunas cositas más que debes saber sí o sí. Una cosa que debes saber es, por ejemplo, qué cosa es Git. Seas backend, seas frontend, incluso así seas maquetador y solamente hagas HTML y CSS, tienes que saber Git. Si no sabes Git, te van a decir, no nos llame, nosotros lo llamamos. ¿Sabes por qué? Porque Git permite que muchos programadores trabajen en el mismo proyecto de una manera fluida. Ok, entonces Git básicamente es lo siguiente. Cada programador, vamos a suponer que estos son muñequitos, cada programador tiene una copia del proyecto. ¿Listo? Trabaja en su copia local, ahí hace los cambios y luego esos cambios se juntan en algo llamado Merge, que es la unión de los cambios. Los cambios de Pepito, de Fulanito, de Menganito, de Sutanito, ellos se juntan en un Merge. Si el Merge se rompe, hay que buscar dónde hubo error, dónde hubo conflictos y corregir los conflictos y luego volver a hacer el Merge. Existen herramientas que automatizan ese test para saber si hay algún conflicto en el Merge y no estar revisándolo a mano. Pero lo importante es que así se trabaja y tú debes saber Git porque Git es la forma en la que los cambios de muchos trabajadores, de muchos programadores se juntan en uno solo. Y si no hay problemas, esto luego se lleva a la famosa rama master, a la famosa rama master y aquí ya es donde esto podría salir a producción. Producción es el entorno en el que ya los usuarios finales interactúan con la página web. Eso es producción. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es Git. Si quieres aprenderlo, vea ed.team-cursos-git. Ya me imagino los comentarios, ¿no? Está chévere tu video, pero mucha publicidad. Bueno, vamos a ir a otro tema interesante que es el mundo del DevOps. En el mundo del DevOps lo que se hace es la integración entre todo esto, todo este código y la infraestructura. Es decir, Dev, que es el desarrollo, Development, es decir, los programadores y Ops, que es operaciones. Es decir, el fierro, las máquinas, los servidores. Aquí está la infraestructura. ¿Ok? Aquí está la persona que ve AWS, que ve GCP, que ve Azure y aquí está el código de los programadores. Aquí está el código. Ese código está en la computadora de los programadores. ¿Sí? Pero tiene que llegar acá. Entonces, los profesionales del DevOps lo que hacen es buscar la integración, el famoso CICD, que es integración continua y despliegue continuo. Es decir, que los cambios de todos los programadores se integren de manera continua, es decir, automáticamente, para no estar revisando a mano, y luego se manden a producción, es decir, ya a la nube, se manden a producción de manera automática. En resumen, eso es el mundo del DevOps. Asegurarse que el código vaya a la nube, a la producción, nube privada, nube pública, lo que sea, pero que vaya sin romper la aplicación. Y que aquí estén llenos de test. Obviamente hay test. Si esto falla, el test te va a decir, oye, esto falló, corrígelo. Ahora, por este lado, por el lado de la infraestructura, están los arquitectos cloud. Listo. Tal vez tú digas, programar no es lo mío, no me gusta programar, diseñar tampoco es lo mío, así que yo no quiero irme por el lado de HTML y CSS, pero me interesa la nube. Aquí hay billete, aquí hay mucho billete. Los arquitectos cloud son los que te permiten o los que te ayudan a escoger qué nube necesitas, qué servicios en la nube. Por ejemplo, qué servicio de base de datos necesitas, qué servicio, por ejemplo, de almacenamiento necesitas, qué servicio de CDN, de distribución de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los arquitectos cloud lo que hacen es, según tu aplicación, escoger la cantidad de servicios en nube, conectarlos entre ellos para que funcione tu aplicación. Pero cuando ya subes de nivel, ya esto no da abasto para una aplicación compleja, una aplicación que sirva a muchos clientes. Ahí se necesita una infraestructura en nube, una arquitectura. Y quien te arma esa arquitectura es un arquitecto cloud, que como vimos en un podcast con el profesor Gerardo de AWS en Eteam, un arquitecto cloud junior no baja de los $1,500 dólares al mes como sueldo. Así que imagínense la plata que se están perdiendo. Para nube tenemos, por ejemplo, tenemos aquí a la más conocida que es AWS de Amazon. Tenemos a GCP, Google Cloud Platform, que es de Google. Y tenemos a Azure de Microsoft, son las más conocidas. Obviamente hay muchas más, pero este es más o menos el panorama de tecnologías que tenemos en el mundo del desarrollo web. Y para no quedarnos en el aire, vamos a hablar de el futuro. Rapidito. El futuro es algo llamado, el futuro es algo llamado BWA o Web Assembly. Va a permitir, o ya está permitiendo, porque ya hay proyectos con Web Assembly, que la web sea increíblemente poderosa porque vas a poder usar lenguajes como C++, como C Sharp, como RAS y otros directamente en el navegador. Es decir, JavaScript va a dejar de ser el lenguaje único en el navegador para traer lenguajes mucho más poderosos. Y lo más alucinante de esto es que estos lenguajes se van a compilar. ¿Qué cosa es compilar? Es que el lenguaje se traduce antes de ser ejecutado. Es decir, JavaScript llega al navegador y el navegador lo traduce en ese momento. Por lo tanto, es un poco más lento. Esa traducción se llama interpretación. En cambio, cuando un lenguaje se compila, ya llega traducido, ya llega el lenguaje máquina y es mucho más rápida su ejecución. A través de Web Assembly vamos a tener una potencia casi casi a nivel de aplicaciones de escritorio desde el navegador. Ese es el futuro. Para allá vamos y todo esto lo puedes aprender en Editing. Y si este resumen te gustó, quiero invitarte a ed.team-cursos-web, donde vas a encontrar el curso, la ruta del desarrollador web, pero muy detallado, donde te voy a explicar en detalle cada uno de estos temas y muchos más que no he podido explicar en este video. Así que si quieres conocer cuál es la ruta para convertirte en un desarrollador web profesional, ve a ed.team-cursos-web. Este curso es 100% gratis. 100% gratis. No gratis la mitad y la otra mitad tienes que pagar. No gratis el curso y luego el certificado de pago. No. 100% gratis. Ve corriendo para que aprendas a ser desarrollador web en 2021. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado. Si es así, compártelo con más personas para que entiendan el maravilloso mundo de la web y cómo está funcionando en 2021. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.